A la zona media, el balón se va por un costado, repone de manos Claypole, balón para Coselli, de una para Monzón, centro. Monzón con botín derecho, el centro busca el punto penal por atrás, libre, aparece David. La pelota fue casado, David dentro del área, gira sobre su eje, de frente llega Bocos, la saneó para Bocos, centro a segundo poste, va por atrás a Tagati, y le iba a TV, Villarreal busca a Cariaga, cerró Vázquez, ataca Vázquez, llega al fondo, centro, bueno la saneó. No puso manos, la pelota vino para la saneó que no llegó, carga Vázquez, habilitado, y la pelota cerca. 16 minutos de primer tiempo, la saneó, gol. De los 12 pasos, lo sentenció Alibárez para poner en ventaja al rojo. Ataca habilitado, Coselli, gol. Gol. Completa Villarreal, le cayó a Liodra, pelota para Costa, mano a mano con De Bortoli, tiró al arco, cerró de Bortoli, le dejó corta a Vázquez, remate de Liodra, pegó Nieto, remate de Cariaga, pegó. Busca el segundo, en la terraza de la puerta de Livares, lo hizo Bocos, centro al área, solo la saneó. Sacándola Bocos. Va la lucha Álvarez y gana, va a quedar mano a mano con un arquero, ataca el correntino, va Álvarez. Álvarez, Álvarez, definió. Gol. Por Acosta, pelotazo a la área, por atrás de todos. Gol de Claypole. Simeoli. Gol. De galletada para Coselli, mano a mano con Quinteros, ganó Monzón, penal. Vamos Leandro, va Díaz, remató el arco, tapó de Bortoli, rebote, tapó de Bortoli, tapó de Bortoli, tapó de Bortoli, carajo. Tapó de Bortoli. En español, Turquito, aguantamos un segundo. Centro va al área, cerró Santagati, Liodra, gol. Gol de Claypole, Liodra. La va a buscar a toda máquina, Coselli, pelota para Acosta, está el cuarto. Acosta, pico del poste, cacheteó de Bortoli, remate de León. No tiene Erla, rechazó Coselli para Liodra. Lo echan a Quinteros, Ariel. Sí, sí. Ahí estás a ocho puntos, eh. El centro fue al área, gol de Claypole. El centro fue al área, gol de Coselli.